Estaba tardando uno en ponerse un chaleco. Que hay chalecos, no. Que hay chalecos, no. Da igual, yo no le voy a servir ya, na. Mira, el otro con gorra de oficial, la madre, literal. Y con pasamontañas, ¿sabes? Este le vas a confesar algo y desapareces. Es un espectáculo infiltrado. Nada más podría haber descubierto. Y... 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 Vea, ¿estamos o qué? Estamos. Vea. ¡Ay, mierda! Tengo puesta otra radio. ¿Por qué tengo puesta otra radio? ¿Lo crucificamos? ¿Pero somos católicos o protestantes? ¡Los de negro sois protestantes! ¡Que no, que sois protestantes, los de negro! ¡No, soy católicos o protestantes! ¡Madre mía! ¡No tenéis ni puta idea de los colores de la Santa Sede! ¡Jodidos, inútiles! Es púrpura, realmente. Estamos equivocados como los otros. No, porque tú llevas el gorro púrpura. Sí, pero la ropa es... Debe ser la ropa, púrpura. ¡Ay, yo pe... 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 Bueno... A ver, ¿estamos listos o no? ¿Qué radio ponemos? Ah, pero ahora lo decimos allí, no aquí, no. Ah, espera ahí, tengo que cambiarnos de bando. A ver, esperemos que haya cogido la coja. ¿Qué radio usamos? La AN de siempre. Uníos, pues, los católicos, uníos a mi grupo. Los protestantes, uníos al grupo de... A poca. ¿Por qué no me dejaba falta que corráis todos, eh? Cuando no habías unido, ni al que salió unido, allí. El ente, que anda ahí, el teniente. Nada, nosotros os quedamos azul. Espero que la radio que hay que seguir os haga la buena. La que estamos haciendo en misión. Sí, es que no sé cuál es ahora. La 152-17. A ver si se unen ya de una puta vez. La 27 o la 24. Pues nada, tendré que hacerlo yo a mano. La 7, la emisión. ¿Qué dices tú de emisión? ¿Eso es de emisión? Pues tiene cambio de equipo. Que ni siquiera sabe el nombre del radio que usan. La AN-152. Sí, nadie le ha dado el nombre. Pero eso es imposible, macho. La 152. De verdad, eh. O sea... Mira, estamos ya. La 17. Pero si vamos vestidos de... Católicos, ¿estáis listos? La palabra del Señor que era una mujer. Totalmente. O sea, esto es una representación histórica completa del momento en el que la religión cristiana se dividió. O sea, pero esto es histórico, ¿eh? O sea, vamos a hacer un hecho que sucedió. No, no, cállate. No, no, cállate. El siguiente es búscate una iglesia grande. Nos metemos a vos, ¿qué haces? No. Pero ahí... Es que no se puede apuñetazos, lástima. Es que no existe nada de meredos. Ojalá. Ya ves. Vale. ¿Listos? Sí. Listo. Vale. Vale. El poste este de enfrente está dividido. Católicos, protestantes. Una vez que aparezcamos... ¡Hala! Los que estén muertos que se vayan quedando porque seguramente repitamos, ¿vale? Listo. Venga. Venga, nos vemos ahí. Hay que aparecer aquí alguno de los que no es, ya verás. ¡Venga, radio! Señores, señores. ¡Ya está! ¡Que no dispare! ¡Ay, Dios, este hombre es! Poneos la... 115 de radio. Venga, va. Hola. Nos faltan católicos, ¿eh? 115. Nos faltan católicos. Ahora metimos... 115 de radio, 115 de radio, 115 de radio. Sí, señor. Ya está. Ahora me voy. Yo creo que los católicos que no quisieran... Señores. Vamos a matar a esos herejes de mierda. Mira, el otro día se ha marchado por allá. ¡Marcha! A matar a los herejes. No sé por qué me da que voy a pillar, pero bien. Bueno, como hemos dicho... El contexto es cristianos protestantes contra cristianos católicos. Ya está. No hay más misterio. Ahí va. No llevo ni puto GPS, mierda. Vamos con las putas túnicas estas. Madre mía, la que vamos a liar. Al principio iba a ser una batalla de tanques, pero es que como... Es verdad, no estás hablando solo. Ya sé que estoy hablando solo. ¿No puedo hablar solo o qué? Si no estoy hablando con vosotros. Parecemos una fila de hormigas. Bueno, vamos a ver si... Pues mira, como la catedral de Santiago. Venga, hoy solo puede haber coñas religiosas. Madre mía, con este pulso no le voy a dar algo. ¿Quién es el primero que va a comulgar y se va a comer a dos tiendas? Probablemente sea yo. Ay, Dios. Estoy reventado, ¿eh? Ya ha caído gallita, coño. Bueno, ya se ha escuchado por ahí. Munición explosiva. Un par de hecho. Señores, si alguien quiere coger bendición antes del combate, he encontrado una ermita. Jodido. El señor nos protege. Obviamente. No, esos herejes de mierda. Si es que, ¿cómo se atreven a criticar la corrupción de nuestra iglesia? ¿Ya has visto ahí una roca? ¿Ya has visto ahí una roca? A la ermita, a la ermita. Vale, ahora sí que tengo tensión. Vale, ahora sí que tengo tensión. Lo difícil de oficina. Vale, ahora sí que tengo tensión. 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 Vale, no sé si alguien ha tirado granadas, que eso no se puede. Eso no vale. No, no... Una bala explosiva de las piernas salió volando. Vale, vale. Vamos a buscar otro punto y va a ser por la lucha de... Por la toma a ver quién se queda a la iglesia. Me parece... ¿Te parece bien, no? Bastante histórico. Hostia, podemos hacer de una ermita a otra. Y hay que tomar la ermita del otro. Venga, va. Escucha, ¿podemos hacer una cosa? ¿Podemos ir en una picarte ya? En una picarte. Vamos a tocarlo. ¿Estaría guapo, eh? Sí, sí, sí. Igual que en las cruzadas, tal cual. Igualito que en las cruzadas. ¡Nos metemos en un campo! Pero, señores, es que esto es un cisma, no son unas cruzadas, que somos todos cristianos. No recuerdo que la orden de San Juan se subió en una pick-up. Claro, de toda la vida. O sea... Tengamos un rebote con una bala cada uno y cuchillos. Nah, pero aquí cuchillo no hay. ¿Cómo se llama el traje? ¿Qué jones? Yo creo que el jueves vamos a ir a tomar Jerusalem si seguimos. O sea, sí. Pero lo de... Lo de los carros... Rentado, ¿eh? ¿El qué de los carros? Los... Las pick-ups. A ver por culo, tú. Venga, ya encontró otro sitio. Sí, podemos ir al... A ver si lo que he escogido está bien, ¿sabes? Para esta siguiente tirada o... Venga, sí. Está bien, está bien, está bien. Lo veo. Era sin mira y los de rojo andaban con mira metálica. Uh, uh, uh... Uh... ¿Los de rojo mira metálica? ¿Dónde está la mira metálica? Me acabo de dar cuenta. ¿Cómo que mira metálica? ¿What? Esa, pues... Yo no la llevo, ¿eh? ¿Esta? ¿Este es el barret? ¿No? No, este no es el barret. Este es el otro. Este es el que agarré de público. Ponte el español. Este es el que agarré de público. No, no, no. Por eso. No, pero el de público no lo... Venga, venga, dejad de llorar, ¿eh? Que sois todos muy lloricas. Yo agarré el español. Yo todo siempre lo español. Dejad de llorar, que sois muy lloricas. Lloradito se viene de casa, ¿eh? Venga, que queda... Dos de cada bando, creo. No, tres en un bando y dos en uno. Hola. Está complicado, ¿eh? Darse a distancia así, mira. El barret es el español, ¿eh? El cutre. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé, pero dejad de mataros. No seáis merluzos. Que sí, que sí, que le he tirado un cuchillo. Que sí. ¿Ha disparado a alguien? No, no, no. ¿Le ha dado al cielo con ella mi arma? ¿Qué carajo? Que te he tirado un cuchillo. Yo no sé quién me ha pegado un barret nada más en una puerta, pero la verdad que ha sido muy gustoso. Eh... No sé si he sido yo. Esto se me ha bugueado, ¿eh? O lo dices antes. He abierto la puerta. Iba a tener una granada de humo para pasar y de repente ¡ping! Se me ha quedado pillado esto en la pantalla de carga. Uh, qué putada. Pues creo que ya ha muerto. ¿Eh? ¿Queda Murillo? Me voy con 30 caras de explosivos. ¿Queda Murillo? Joder, pero paga el tantas. Eh... Yo creía que vamos a derribar edificios y no ha sido así. No, no, no derriba edificios. No, pero son balas explosivas. Son balas pequeñitas, amigo. Tu huachito estuvo de negro, ¿no? Toma. Queda uno contra dos, ¿eh? Toma. Eh... No, no sé cómo se hace eso. No sé cómo se hace eso. La gente se porta tan bien que no saben cómo guiquear. Vale, quedan Murillo y Balboa. Y uno está en cada punto. Bueno, no están. Se están buscando, pero... Te encontrarán. No sé con quién estaba yo. ¿Qué coño? Te ha pillado... Te ha pillado Murillo. Ah, está. A mí me dieron, no sé qué piso. A mí también, ya ves. Se me dieron. Ah, fue una bala explosiva. Que alguno tenía encaradores ya ha puesto. Se levantó, se levantó. Ah, se levantó. Ya te digo. Yo vi una bala en las piernas, no sé quién era. El rock se levantó. Sí, ya me levantó. No, no parece nada esto. Está bien, está bien. Mil de sangre. ¿Cómo se me ha contado sangre? ¿Para qué quieres venir? ¿Qué le vio? Por allá acá. Este es medio vampiro, ¿eh? Pero si de un tiro... Al vos, para el vos, lo que ha ido ha sido a capturar la iglesia. Ya ha ido a capturar la iglesia. Ya te veo ya con Ferro. Vampiro, pero... No, ya va hacia la iglesia. Hacia el hospital. A ver si ya se sienta. Aquí hay mucho negro y poco rojo, ¿eh? Bueno, mejor. Menos comunistas. No sabrán, ¿eh? Una pila de pesadina. Ahora, ahora vemos, si no. ¿Cuántos somos? Un recuento. Madre mía. Cuatro, cinco, uno, dos, tres. Uy, estamos igualados. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que poner un objetivo. Y faltan dos. Yo cuento. Ah, el objetivo ahora va a ser tomar la iglesia del otro. Ya está. Ajá. En el siguiente punto que he marcado. En Neochori. Cada uno tiene una capilla. Pues cada uno tiene que tomar la capilla del otro. Porque no veo la película. Y aún así he limitado el territorio. Yo andaba un poquito perdido, la verdad. Bueno, que se acercan. Bueno. ¿Queréis cambiar de arma o las mismas armas? No sé, a ver. Con revólver. Con el RPG todo el mundo. Con el RPG. Con un revólver, dije yo. Con un revólver y una bala. Yo he dicho lo de la pica martillada. La verdad que rentaba. A ver, es un poco fumadita. Madre mía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está Murillo hablando? ¿Por el internet? No sé, pero están ahí... Que empieza la fiesta, eh. Empieza la fiesta. Con el finalín. Que empieza la fiesta. Venga, daos de hostias ya. Venga, daos la extrema unción, coño. Y se da media vuelta. Venga, Murillo. Escomulga a Balboa. ¿Te le he puesto super bajo al capital, eh? Sí, porque tengo puesto a mususurrar. Ah, vale, a él. Si lo hablo contigo. ¿Qué cojones me está junto? ¿Qué cojones me está junto? ¿Ahora está hablando conmigo? ¿Qué cojones me está junto conmigo? Lo de la mira... Yo escribí muy loco, la verdad. Yo me canse un montón con el Barret. Venga, va, va, va. Ahí va, ahí va. Aquí llega el fin de uno. Aquí llega el fin de uno. Ahí va. Ahí va. ¿Se viene? No se puede abrir. No, ya está. Le separa una puerta. Esa puerta no se puede abrir. Sí, se debe abrir. Me parece bien. Si me ven a mí, no creo que sean muy cultos. No sé qué os reís. Si vosotros entrasteis por verme a mí, o sea que... Ahí va, Murillo. A la mierda. A la... A la... Venga, a ver si aparece... Venga, dividirse en dos grupos. Venga, entonces ¿qué decidís de armamento? No, no, si queréis. ¿Queréis que cambiemos de armamento? A lanza, cohetas. Venga, a RPG. No, 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 RPG no. A ver, como no sea un boxing o algo. No sé, coge. A escopeta. ¿A cuchillo? Es que sí. ¿A escopeta? A recortada. A recortada. Dos cañones. Una farward. La recortada de dos cañones. ¿Dónde está la recortada de dos cañones? La que yo llevo ahora mismo. ¿Cuál es la que yo llevo? Eso no es una escopeta, es un normal. Esto es una escopeta. Lo que yo llevo. Ah, no, tú no. No, me refiero aquí a Pritcher. Eso no es una puta escopeta, ¿eh? Ah, la de caza, ¿no? La colise de dos cañones. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? La que estoy delante tuya yo. Ya, ¿cómo se llama? Se llama... Mierda, es de DLC. Ah, entonces nada. Ahí está, mira. Venga, la FAB. ¿Cuál? La FABAN. Este da este. La GAUT, ¿cuál es este? ¿Cuál? La FABAN, pero la Compact, ¿no? ¿Y si lo hacemos la española con el Senna? Ah, no, no, es el Senna. ¿Y esta la... ¿La CITO? ¿Cuál es esta? ¿Qué quieres? ¿Un PvP con el Chopo? ¿Un PvP con el Chopo? Sí, sí, pero... No sé que no lo he dicho por ahí. No, lo he dicho yo. Venga, CNC de todo el mundo. ¡Hala! Lía a este. Con el Chopo. ¡CNC! Pero eso sí. CNC, pero... Sin miras, ¿eh? De ningún tipo. Sí, sí, con la hierro, ¿eh? La que lleva, la que lleva. La suya. La suya que lleva. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? ¿CNC? Sí. ¿Munición? La que quieras. La AP. M993 AP. ¡Hala! Va, no la encuentro. No sé cómo se... Yo no encuentro una mierda. Tengo un fórmico. Coño, ¿en bando español? ¿Lo dijo? M993. Uy, ¿por qué tengo yo esta...? Y no os cojáis secundaria, ¿eh? Secundaria no se puede. ¿Cómo se llamaba el track? ¿Este rojo? CNC. ¿Esta? ¿Dónde está? ¿Veas, Tessia? No. Estoy en ello. Estoy buscando. Que no sé cómo se llama el arma. Es que... A ver, tal cual como suena. ¿Sei, Tessia? Tuque de Alba, la recortada no se puede porque es de un DLC. Una expansión. Y no la tiene todo el mundo. ¿Este? Venga, hombre, por Dios. ¿Este? 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 Venga, tenéis un minuto. Los que estén, ya formad donde estoy yo. ¿Cuál es la munición? La M993AT. Que, por cierto, el CCC está basado en el 744 de mantiene el mismo mecanismo. CCC. ¿Qué munición? Joder, la que lleva. Joder. Señores, sois muy lentos, ¿eh? ¿Te cojas el descargador y me la dan? ¿Pero qué haces con ese arma? Si hemos dicho el... Joder, macho. Y otro con mira. ¿Qué hemos dicho sin mira? No le encuentro. ¿Alguien me la da? Perdón. No le encuentro. ¿Qué mod español, el CEDME? C. Si es tan fácil como escribir CEDME. ¿O simplemente te pones a ordenar por mod? ¿Buscas el mod español? Sí, con Z y con H intercalada. Venga, listo. Sí, sin mira. Vamos a meter prisa porque es que la gente... La gente está siendo muy lenta. La gente es muy lenta. Mira, tienes a un seguidor que se llama Duque de Álvaro. Y esto debía ser... El caso va secado. Y con Nacho, con espada. Es moderador mío. ¿Es moderador? Sí. Y además te sorprendería también lo que es. A menos que lo escriba él. Yo no lo diré. ¿Es más cargadores? Porque no tiene cargadores. Es la que explican eso. ¿Médico? ¿El reteniente de media España? Le dieron aguachitos. ¿Médico? ¿Quién está pidiendo médico? ¿Médico? Guachito, pero por favor no me mate. Estate quieto, guachito. Venga, voy a tirar encima de Larsen algún rayo porque veo que hay gente que es muy lenta. Tres, dos, uno... ¡A la mierda! Bueno, pues nada, tira un mortero. Ya ves tú. ¿Estamos listos o no? Esperad, ¿dónde corréis? Me acaban de matar. ¿Cómo voy a tirar un mortero si estoy yo? Si es que no aprendéis. ¿Estáis o no estáis? No es capaz de hacerlo. Ya, también es verdad. A ver, ¿estamos equilibrados de bando? Sí, yo creo que sí. Vale, otra vez lo mismo, ¿vale? Ahora lo que hay que hacer es tomar la ermita del otro bando. Y se ha antiguarla, ¿visto? Listo. Bueno, pues estamos listos. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Ojo por si aparece un protestante! Seguimos teniendo la misma radio, ¿no? No. ¿Cuál es la radio? ¿Cuál era la radio? 115, 115. 115, 115. Vale, ¿todo correcto? Listo, listo. Venga, señores, hay que tomar su hueste. ¿Quién se queda aquí defendiendo? Yo mismo, yo mismo, Capi. No soy Capi, me tienes que llamar Pater. Yo mismo, Pater. Vamos a rezar. ¿Sabéis qué pasa? Que en este bando tenemos a Zeus en nuestra parte. Que el hombre no... Pero no os lo digas al papa. Comunicatis traitoris. Es una vuelta más tonta que acabo de dar. Vas a defender aquí. Oye, pero eso no ha sonado a Fusil. Eso no ha sonado a Fusil. Eso ha sonado a que alguien lleva un Barret. Así mismo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Descalificado por Tromposo. ¿Recordar lo que están aquí en el salto? Susurrar. No. 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 Madre mía, tenemos que escomular estos ejes. Bueno, eso no era un tren. Uno fuera. Dirección. Espartano, ¿estás vivo? Estoy vivo. Hijo de puta. Mierda, estoy herido. Están en Noviembre Echo 080, por el bosque. Ha batido un... Mierda. Estoy herido y estoy dentro de una casa. Yo también estoy herido dentro de casa. Queda otro en dirección 046. Marco posición más o menos. Marcada posición aproximada del otro hostil. Se ha metido una casa. Yo estoy al lado de esa casa, ¿eh? Pues está por ahí, Capi. Que me lo he cargado yo ya, por cierto. En la casa que has marcado no está. Pasó por ahí. He estado de ir en la capilla. Se ha metido otro en dirección. Se ha metido otro en dirección. Unos menos. Tengo uno en posición. Marco. Marcado. Voy para allá. Se ha metido una casa de... Muy vieja con chapas en la ventana. Chapas de madera. Ahí, Capi. Está metido adentro. Vamos a ver si le podemos matar. Vamos a ver si le podemos matar. Fuego de opresión. Me muevo al siguiente edificio, caso que se haya movido. Me muevo al siguiente edificio. Capitán. No, Capi ha muerto. Voy a revisar porque es verdad que si dicen que se está aquí... Este no lleva casco. Este no lleva casco. Me he levantado por la cola del señor, repartiendo ciafina. No, Capi. No, Capi. Tampoco lleva casco. Pues no sé quién es el que llevaba un ballet. ya los protestantes están ahí creando la partísima porque éstos están de bandos contrarios ahora se disparan entre ellos vaya a merluzos se le ha pillado a este, no sé quién es, a quién ha matado a Moa yo sé quién es, tenía radio nadie tiene balas ala, por listo ostia, chaval, vaya breada se han metido aquí bueno, aquí como que han ganado ya éstos, ¿no? y a ver si me muero de una puta vez, no me muero ala, ya me he muerto ala, ya me he muerto ¿quién tenía por ahí un barret? opa, ¿tú has ido con barret? ya lo tengo opa, ¿tú has ido con barret? voy a ver, voy a ver quién es ahora vuelvo que me respondas o sea, por no responder ¿quién iba por ahí con un barret? no, amigo no, compañero, hermano ¿qué sentido? pua, 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 los protestantes van a asaltar van a asaltar los protestantes öfére ay, bo, ay, bo! boj, ya necesitoAN vendas vendas compresivas por favor que necesitoAN vendas compresivas jajad de mataros ya, hombre tranquilo No te preocupes, que es que este es un tramposo Si hay gente por ahí que iba en plan trampa No sé si de ambos bandos Una de vehículos Venga, ¿qué creéis? ¿Una de vehículos? No, una con escopeta Venga, va, una con escopeta, sí Una con escopeta y ya sé sitio Ya sé sitio Madre mía Me tiraron un rayo encima de la casa y nos caímos todos No sé, vamos a ver Pero tiraron un rayo ¿Qué rayo? Esos son las inclemencias del tiempo A ver, voy a poner Para matarlo ¿Qué mierda me ha salido? Le di cuando lo revivieron, justo Vale, ya está creado el próximo ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿El qué, el qué, el qué? ¿Qué has dicho, Balboa? Porque si no, me la van a matar a ti Malboa, ¿qué has dicho? ¿A mí, por qué? Porque me acaban de matar de la nada Anda, que... Bueno, vamos a ver cómo va el resto Bueno, pues ya han ganado otra vez los protestantes Bueno, pues ya han ganado otra vez los protestantes Sí, han ganado Venga, ahora escopeta Escopeta La española La... ¿Una escopeta campesina? La Favar Que no, la Favar La Favar La compacta La compacta, la pequeñita ¿Dónde la hay que cerrar el nabo? Pero, sin mirilla, ¿no? Sí, 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 sí Hombre, obviamente es sin mirilla La que te salga el nabo Si son iguales Quitaos la mira Quitaos la mira Todos los que la tengáis Si lo ordenas por mod Mira Tiene un buscador en el arsenal Escribe F-A Y te sale F-A Y te sale Ahí está Vale, no me da falta Ah, eso Escribe F-A Que guapo Es mi tríndex El vestido de manja Y para no ir a escopeta Que dice la española Y... No lo damos en la española Venga Eh... Ponte ya la ropa Venga Venga Las que salga del pijo Pero venga Las que salga del pijo Exacto Joder, en serio De verdad Me estáis poniendo muy nervioso Si no lo estáis ya preparados Me estáis poniendo muy nervioso Venga Vamos Venga 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 Teniente Mete presión Vámonos Estamos en los mismos bandos ¿Eh, señores? Los que morís tarde No Se han matado Jógete Los que... ¿Estáis ya o no? Los mismos bandos y el mismo sitio No, mismo sitio no es Ahora es más pequeño el sitio Joder, ¿qué pasa? ¿Más pequeño? Sí Ahora cuando dice En el desierto Venga, me voy a jugar Estaría guay eso ¿Estáis listos? Sí Venga, divididos por grupos Otra vez No quiero ver a nadie con cascos Me lío a tirar rayos Si es que no No me deja coger Ya está castigado El que llevaba casco Ya está castigado Ya está castigado Venga Madre mía Qué lentos Venga, señores Por Dios Venga Que hay que cristianizar Como vuelve a aparecer El tío con casco Vamos Un tiro se va a llevar No, no Si yo ya Venga, vale Señores Señores Escuchadme todos Escuchadme todos Importante Importante Eh Eh A ver Aquí Eh Vale Quien responda Quien sepa esta Quien sepa la respuesta A esta pregunta Que voy a hacer ahora Podrá escoger Llevar el arma Que le dé la gana En las sucesivas pruebas A diferencia del resto ¿Visto? Vale Vale En mis moderadores Hay uno que es Duque de Alba 72 Quien adivine A qué se dedica Podrá llevar El arma que le dé la gana En todas estas A moderar Todos los canales de Twitch Eh No, tú no puedes Joder En moderadores Todos y cada uno A los canales de Twitch Eh No A qué se dedica En la vida real Prefiero Terran de Miende Venga Que responda Tú no puedes Esa época Nadie lo sabe No, no tengo ni idea Ya está Se acaba Nadie Controlador ¿El qué? Controlador ¿El qué? Controlador El cura ¿Eh? Es cura Joder, no me des a coger, eh Espérate Eh ¿Se lo damos por bueno? Monje 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 Budista No te jodis Es cura Joder Kharekrishna Monaghi Bueno A ver ¿Tú qué? Di si se lo doy por buena o no Tiene munición ¿Tiene munición? ¿Me agarra munición? Ahora sí No, pero esta no es ¿Cómo que esta no es? Joder, todavía los otros no se han preparado O sea que Vale, pues nada Almero Puedes llevar el arma que te dé la gara Venga, estamos listos Oye, bebe mucho negro y poco loco Pero sin mira, eh Vamos a morir todos Venga, todos listos ya Vale ¿Veis el mapa? Un cuadro azul al norte Eso es Ahí ¿Preparados? ¿Preparados? Venga, cada uno a su bando 3, 2, 1 Adelante Cambiamos radio Cambiamos radio ¡Pierda! Me he equivocado de radio ¡Pierda! Da igual Esa misma La 75 Con esa funciona El portano Vale, 75 Prueba radio ¡Venga, $50,000! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡¿Qué?! ¡Cómo he muerto! ¡Oh, mierda! ¡Te han teñado! ¡Cago en la puta! ¡Es que aquí se mueve muy rápido! ¿Quién me mata a mí? ¿Quién me ha matado? No sé ni quién me ha matado ¡Uno entró! ¡Uno entró ya! ¡Pua, chaval! Esto ha sido... La que salía en un momento ¿Pero qué hace el otro que está tirando? ¡Me cago en una puta! ¡Madre mía! ¡Yo estoy ardiendo vivo! ¡Madre mía! ¡Vale! ¿Quieres estar muertos ya aquí? ¿De momento es el único? Ya, yo también Vale, próxima... Espérate, próxima va a estar muy gracioso Ya, ya te he visto Que sí, que sí, que sí ¿Qué quieres? ¿Un premio? ¡Toma premio! ¡Hala! Venga, siguiente... Vamos a hacerlo de otra forma Las armas van a ser... Las armas van a ser... Van a ser solo granadas ¿Granadas? Pero todas mini granadas ¿Dónde están las mini granadas? Eh... La que es mini granadas de fragmentación ¿Dónde está la mini granada? Eh... Pues no están granadas Solo encuentro granadas de fragmentación ¿Ahora qué vamos? Aquí, mini granada Ahora todo granadas ¿Cómo que mini granadas? Que sí, ahora solamente a mini granadas Yo estaba entrando al lote Y el hijo de puta de Hermero Tiró una granada justo al frente mío Y yo por qué no escucho a este ¿A qué no me escuchas? ¿Qué? No te escucho, eh ¿Cómo que no me escuchas? ¿Cómo que no me escuchas? Bueno... No me escucho Pues no sé por qué no me escuchas ¿Quién me ha dicho eso? Pues no sé por qué no me escucha Si se te escucha Si se me escucha, ¿no? Pues yo no lo escucho Pues yo sí lo escucho Ah, vale, pues esto es cosa suya, no mía No, eh... A ver... La aparece Es que tienes que decir Esparzano, ¿yo puedo seguir llevando el arma, no? Que yo quiera Eh, sí, tú sí, por desgracia Por alguna vez Bueno, espérate, espérate No, 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 no Era solamente para esa partida No, 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 no Sí, 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 sí Ahora, nueva prueba No, pero nueva prueba Nueva prueba Porque es que, si no esta Va a ser muy hardcore No, no, es que no iba a llevar esto Pues está interesante Que no, que os arméis todos de granadas V40 Mini granadas V40 Ah, venga, me vale Todo Pero sin armas Sin armas Sin armas, solo mini granadas V40 Pero ¿por qué hay gente que está cambiada de bando, macho? Yo tampoco, a poco No entiendo por qué no me escucháis Que si se te escucha Ya, le digo a algunos Que dicen que no me escuchan Ah, ahora Que, pero no tiréis aquí granadas Le voy a tirar la salida Le voy a tirar la puta de... Hostia, como peta eso Va a ser mini Me cago en la puta Mini los cojones Vale, esta gente está tardando mucho Voy a volar al edificio Vamos con armas también Ahora Y si hacemos ahora Un combate a morfinas Un combate a morfinas Identidad Entonces El hangato No se No se De los negros Mira Se me ocurrió una ronda de puta madre Llevamos precintos y morfina Si te acaba una ronda Le tienes que decir que se paren Le pinche una morfina y lo sueltas Y que salga corriendo Que la Rado le cree a mi A размгляд Oye Armero, ¿quién te ha matado? Vale, ¿estáis listos? Venga, con minigranadas Todo el mundo minigranadas V40 Señores, minigranadas V40 Venga, por Dios ¿Dolores de espalda? No, no, mira, mira Minigranadas 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 V40 Venga, daos prisa Mini granadas Pero daos prisa, por Dios Sin pistolas Solamente minigranadas Que no, que es la minigranada Sí, cada vez hay más protestantes De hecho, es que hay gente que no entiendo por qué Se está cambiando de bando Pero cuando me hagáis cambios de bando Lo tenéis que decir porque os tengo que cambiar yo también de bando Aquí hay muchos cambios Ahora, ¿dónde tengo que reparecer? Ahora en católicos Vale, ¿estáis listos? ¿Y si reparezco en el otro con una granada en la mano? Pues tú verás ¿Preparados? ¿Señores? ¿Preparados? ¿Preparados? Una vez aparezcamos se empieza, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Hijos de perra! 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 Menudos combates, de verdad. Vaya puta carnicería. Es la que se está liando. Ay, Dios. Ay, por favor. Me meo, me meo. Ha sido tremendo. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Venga, vale. Ahora, ¿qué creéis? ¿RPGs? Estoy de acuerdo que ha dicho uno que una debería hacer autos de choque. Autos de choque. Tiene la que estaba tirando flash. Ya, es que aquí la gente de las normas se las pasa por los cojones. O sea, de repente empieza a escuchar ahí. Pum, 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 pum. Una puta flash. Pero no una de uno, no, no. La de nueve. Un Dimolison Derby. Venga, señores. Primero RPGs. ¿Qué es esto? ¿Pero el que quedamos o RPG RPG? No, RPG el de toda la vida. El RPG 7v2. Un Panzerfaung. Un Panzerfaung. El RPG 7, ¿no? El RPG 7. El RPG 7. Sí, el de los rusos, claro que sí. Yo veo el Panzerfaung. Nada más, gracias. Miguelón, ¿qué llevas en la frente? Yo nada. ¿Os la ves la barra? Hostia, qué guapo. Oh, lo matamos al mismo tiempo. No te lo quites, Miguelón, no te lo quites. Vale, ¿estáis? ¿Estáis o no estáis? ¿Estáis o no estáis? Camila, ¿qué es lo que lleva a tu derecha? No, póntelo. Señores, ¿estáis o no estáis? Ya, cogiendo y lo matamos al mismo tiempo. No sé ni qué es este proyectil, pero bueno. Es a T, es a T. Vale, vale, dale. Yo voy a compre... No, eso. Ya, es que cabe en tres o cuatro, poca cosa. Pues yo me he cogido dos. A ver qué es. Venga, ¿estáis o no estáis? Eh, eh, ¿por qué se me ha cambiado? Ah, vale, no, que se me ha puesto esto. ¿Estáis o no estáis? ¿Estáis o no estáis? Es que ya está, machos. Es que no sé ni para qué disparar. Es que de verdad, así es imposible. La gente es un normal, de verdad. Y me hace la madre que le pare. Puto a poca, me cago en la leche. Me ha echado del puto servidor. Bueno, señores, pues nada, aquí lo dejamos. A chupar.